Música Bueno buenas tardes Aquí estamos parados Ahí viene el federal Después de cinco días de estar aquí tirado Aquí Aquí estamos tirados Esperando ayuda del federal Porque mi patrón se me descompuso el camión Bien jefe buenas tardes Oye tienes mucho tiempo aquí Sí jefe cinco días aquí ¿Y qué necesitas? Pues la verdad mi patrón me han tenido aquí sin comer Y sin dinero Todo por estarles cuidando su carro Bueno mira Te traje Te traje agua Pues en lo que llegan No te han mandado ni para grúa ni nada No para nada jefe Ni para comer Si no me han mandado para comer Menos para la grúa Bueno Pero jefe dice ¿Qué ahí viene? No pues nomás me dicen Me comentan que siga yo esperando Mira Allá hay agua así como unos sándwiches Y unos sueros para que Te lo sentes No Muchísimas gracias jefe No y hay que estar Mañana me doy otra vuelta Ahorita ya sale mi turno Y ahorita me doy una vuelta Mañana me doy una vuelta A ver que más necesites Ojalá Ojalá que te resuelvan eso Ok Para que me denleguen a los compañeros Que estén dando huevos Para que no estés tan solo aquí Ok mi jefe Para la grúa ni hablar Bueno Yo soy Ernesto Villegas Soy inspector Garibay hijo Inspector Garibay Bueno Muchísimas gracias jefe Hablas en la oficina Y pues Nos arrancamos aquí A ver Si pues aquí en medio de la nada Ya cinco días Todo tirado Está bien hijo Ok Bueno Bueno Muchísimas gracias Que usted sale Que Dios lo bendiga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!